Ante el atraso en la entrega de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación Alople, el órgano tiene diversos problemas, al grado de que en 10 comités distritales ya cortaron el servicio de energía eléctrica y agua. El consejero presidente Alejandro Bonilla indicó que esta situación pone en riesgo la elección extraordinaria y la renovación de los 212 ayuntamientos. El adeudo es por un monto de 150 millones de pesos. No, pues que no hay recursos y no nos han radicado el recurso. Nos hemos reunido innumerables veces con el Secretario de Finanzas y no tenemos resultados. Bueno, no sé, deben ser cuando menos unos 8 o 10 que ya están sin luz, por ejemplo. Rentas, pues son todos, los 30.